En este video veremos como Gui y Crimson se sorprenden al darse cuenta de que Rimuru le dio nombre a Testarosa y esto lo llevó a darse cuenta de que Rimuru había rompido el equilibrio de poder que se mantuvo durante mil años. Misari acaba de contactarme, dijo Gui, sonando bastante consternado, cuando el primordial blanco recibió un nombre. Diablo le respondió, te refieres a Testarosa, ella es una de las muchas personas que han aprendido lo maravilloso que es Rimuru-sama, explicó Diablo con orgullo, todos mis hombres también fueron derrotados, esta broma fue un completo fracaso. Es solo natural, todo va de acuerdo con el plan de Rimuru-sama, tú también eres simplemente un peón de este juego, Gui, agregó Diablo. Una vez más, sin que Rimuru lo supiera, estaba enemistándose de Gui. Si Rimuru hubiera estado allí, probablemente habría gritado algo como, ¿qué diablos te estás haciendo, idiota? Y trató de detener a Diablo a toda costa, entonces Rimuru le dio el nombre de Testarosa también. Y el hecho de que Testarosa se convirtió en un pardemonio después de obtener un cuerpo, eso fue gracias a Rimuru-sama por supuesto. La sonrisa de Diablo se ensanchó, mientras que el dolor de cabeza de Gui empeoró. Detrás de él, Rain esperaba órdenes. Sin embargo, al darse cuenta de la gravedad de la situación, su rostro palideció. Gui dijo, esto es real. El equilibrio de poder que se había mantenido durante miles de años se ha hecho añicos. Gui solo podía encontrar la situación ridícula. El equilibrio de poder en diferentes regiones siempre se había conservado sutilmente. Los tres primordiales se habían mantenido firmes en sus respectivos dominios, mientras que Oriente y Occidente estaban enfrentados. Además, Ruminas y Daguel también se presionaron mutuamente desde sus respectivos dominios. Sin embargo, este delicado equilibrio ahora se borró por completo. Abruptamente golpeando por un sentimiento ominoso, Gui no pudo evitar preguntarle a Diablo si Testarosa emergió del trío primordial. ¿Qué pasó con los otros dos? La expresión de Diablo se volvió ennegrecida. Te refieres a última y carrera. Rimuru-sama preparó porciones para los dos. Parecen muy felices. Por... Desconcertado, Gui lo interrumpió rápidamente. Espera, espera un segundo. ¿Qué es? Estaba a punto de explicar la parte importante, ¿sabes? Diablo. Fue bastante disgustado ya que estaba a punto de presumir. Más despacio ahora, es una larga historia. Cualquiera que fuera la respuesta a Gui, simplemente no quería pasar todo este tiempo con él. Por supuesto, te escucharé más tarde. ¿Quién es este último y carrera? Última es el Violet Primordial. Carrera es el Primordial Amarillo. Pero, si no los llamas por sus nombres, no se lo tomarán bien. Últimamente, es casi como si hubieran olvidado sus títulos originales. Gui estaba completamente atónito. ¿En qué diablos está pensando ese mocoso de Rimuru? Gui pensó para sí mismo, no es imposible para el Primordial Negro, ya que siempre ha sido un bicho raro. Pero no hay forma de que el Primordial Violeta y el Amarillo cedan tan fácilmente. No mencionó también que el Primordial Blanco, esa mujer, es la orgullosa de todas las primordiales. ¿Pensar que sería tan dispuesta a recibir órdenes de otra persona? Bueno, intervino Diablo, casualmente, yo fui el que las invitó. Daría la bienvenida a más trabajos, pero no tiene sentido si eso significa que no puedo cuidar de Rimuru-sama como resultado. Al escuchar lo que Diablo estaba diciendo, Gui le dio una mirada un poco extraña. Como diciendo, oye, ¿de qué está hablando este tipo? El señor demonio supremo absoluto, Gui, quedó completamente estupefacto ante las palabras de Diablo. En pocas palabras, quería trasladar algunas de mis tareas a otras personas, quiero decir, quería algunos compañeros con quienes trabajar. Así que invité a ese lote de desempleados, pelear interminablemente como un montón de idiotas por el poder es tan aburrido. Por eso, esperaba que maduraran un poco y acudieran en ayuda de Rimuru-sama. Diablo declaró en un tono altivo. Así que estabas detrás de todo, en serio, todo esto es culpa tuya. Eres tú quien debería crecer, Gui, maldijo internamente. Así que invitaste a esas chicas y Rimuru las tomó como sus subordinadas, dándoles nombres y cuerpos físicos. Así es, fueron muy groseros con Rimuru-sama al principio. Ahora que lo pienso, quería matarlos por eso. Pero como ahora son útiles, siempre que Rimuru-sama no le importe, los perdonaré. Diablo ya era bastante extraño, lo que hacía que Rimuru pareciera aún más extraño. Esa fue la opinión genuina de Gai. Un señor demonio promedio no habría podido nombrar a un primordial. Una acción tan drástica estuvo acompañada de una cantidad igual de peligro. Habría que apostar su vida o incluso su existencia como un todo para hacerlo. Esencialmente si los primordiales no reconocieran tu fuerza, no te seguirían de todos modos. Tu alma entera podría potenciarse eternamente a consumirse antes de que los hayas nombrado con éxito. Pero lo que hizo Rimuru ya no podría describirse simplemente como loco o excesivamente confiado. Con eso Gui llegó a una conclusión. Supongo que debería hablar con él directamente, iré a pasar el rato en casa de Rimuru la próxima vez. Diablo dijo, eso suena bastante peligroso así que me niego. Gui apretó los puños, pero perdería si perdía los estribos ahora. Diablo era un demonio muy especial. Incluso si fuera eliminado aquí, él reviviría instantáneamente. Sabiendo esto, Gui no se dejó engañar por las burlas de Diablo. No es nada en realidad, solo quiero escuchar más sobre todo de ti. Y además, esto ciertamente no es un lugar para charlar. Escuché de Dino que el dominio de Rimuru es bastante rico. Entonces, quiero comprobarlo por mí mismo también. Eso fue lo que dijo Gui en un tono bastante íntimo mientras envolvía su brazo alrededor del hombro de Diablo. Diablo dijo, no puedo evitarlo contigo. Si ese es el caso, agradeceré su visita. Seguramente Rimuru-sama estaría encantado de tenerte. El estado de ánimo de Diablo mejoró drásticamente cuando escuchó elogios a la nación de Rimuru. Tanto es así que permitió la visita de Gui, Rimuru definitivamente chillaría al enterarse de esto. Más tarde, después de estos eventos, cuando Diablo le informó al señor demonio Rimuru, pensaba para sí mismo. Este tipo, ¿por qué recoges todos los rasgos negativos de Shion? Pero sin saber que las cosas irían de esta manera, Diablo le prometió a Gui, ya que estás aquí, me iré ahora. Hasta la próxima, espero con ansias nuestra próxima reunión. Y así Gui abandonó la escena. Diablo dio un suspiro de alivio. Parece que me las arreglé para salir adelante esta vez. No sé cómo irían las cosas si Gui decidiera interferir. Incluso yo tendría problemas para tratar con él. Debo volverme más fuerte. El sonido de la risa de Diablo hizo eco en el espacio vacío. Ok, ustedes se imaginan que Gui hubiera interferido con todo. Y dijera, ok Diablo, mira, yo voy a interferir en el plan. Vamos a pelear aquí. Me voy a encargar de ti ahora. Ah, loco. Eso sí haría que el mundo se explote. Porque esa pelea yo la quiero ver. Espero que hagan como estos una parte siempre externa al anime. Y que pongan esa pelea de los primordiales. Todo como Diablo los reclutó. Espero que hagan eso y que en el anime no lo mutilen como siempre hacen. Así que nada, gracias chicos por todo. Se les chere. Y hasta la próxima. Si quieren apoyar este canal y a este servidor. Pueden dejar un super chat o un super gracias. Cuando hacemos directos y acá en los comentarios. También en la descripción está nuestro link. Para que se unan a nuestras diferentes tipos de redes sociales. Y así crecer juntos. Si quieren hacer un aporte solamente. Ahí está el Paypal. Así que gracias por todo. Y nos vemos en la próxima. El primer comentario es furro. Adiós.